Son más mujeres quienes reciben la atención médica por parte de las brigadas, el hospitalito cerca de ti del gobierno de Zapopan, de un total de 643 personas a quienes se les ha brindado el servicio en las comunidades más alejadas de la cabecera municipal. En esta ocasión estuvieron en la plaza principal de San Francisco de Iscatán, ubicado a 30 kilómetros del centro de Zapopan. El director general del OPD Servicio de Salud de Zapopan, Miguel Ricardo Ochoa Plasencia, señaló que los servicios que se otorgan son de manera gratuita. A la fecha ya van cerca de 700 atenciones en los trabajos del hospitalito cerca de ti, donde esta es la sexta jornada que hacemos en la comunidad, en este tramo ahora de áreas suburbanas o francamente rurales, donde tenemos todavía mucho que hacer por la sociedad y por los servicios que les quisiéramos acercar y dar, tratando de mejorar la calidad de vida todos. Los servicios que se ofrecen en la brigada son medicina general, control de las infancias sanas, medicina preventiva, nutrición, podología y consulta de especialidades como neurología, traumatología, ortopedia, cirugía general, medicina interna, ginecología, obstetricia y pediatría. En caso de requerir un servicio de especialidad médica se agenda citas para la atención en el hospitalito que es el hospital general de Zapopan. Las brigadas médicas hospitalitos cerca de ti han visitado Los Cajetes, La Coronilla, San Juan de Cotán, Miramar y San Esteban. UDGTV, Canal 44, Isaura López, Villalobos.